Señor Presidente Constitucional de la República, señor Presidente del Poder Judicial, señores ministros y ministras de Estado, señor Jefe de la RENIEC, Comandante General de la Policía Nacional del Perú, señores Gobernadores, señor Alcalde de Lía Metropolitana, señores Alcaldes, señores representantes de los distintos partidos políticos, señores representantes de organismos internacionales, señores representantes de diversos gremios y sociedad civil del país, señores representantes de colegios profesionales, señores representantes de la Mesa de Lucha contra la Pobreza, señores viceministros y funcionarios, señores de la prensa, señoras, señores, conciudadanos todos. Los hemos convocado esta mañana para presentarles las políticas de gobierno y las principales medidas a impulsar para mejorar la calidad de vida de los peruanos y peruanas, para fortalecer nuestra institucionalidad democrática, así como la lucha contra la corrupción, fomentar el crecimiento económico y promover la descentralización. La ruta y muchas de las acciones han sido definidas por nuestro gobierno. Todas ellas se mantienen y se continuará impulsando. Y son parte de los ejes ya reiterados por el señor Presidente de la República. Hoy queremos resaltar nuestras metas y anunciarles las medidas que hemos priorizado para las próximas semanas y meses de gobierno. democracia y fortalecimiento de las instituciones. Creemos firmemente en la importancia del crecimiento económico y en fomentar nuestros sectores productivos, pero también creemos que nos hace falta construir país y no pensando en la coyuntura, sino en acciones de más largo plazo que dejen un legado institucional para el país. Como gobierno, reafirmamos nuestro compromiso con la mejora de la representación y del sistema político, con la mayor participación ciudadana y con la consolidación democrática. Si bien impulsamos la reforma política y la reforma judicial, éstas se encuentran inconclusas. Ratificamos nuestra disposición para impulsar los cambios normativos dentro del marco de la Constitución que el país requiere. El fortalecimiento institucional del Estado y de sus capacidades a fin de que estén en condiciones de ofrecer servicios efectivos y de calidad a sus ciudadanos. Es una prioridad de nuestra gestión. Trabajaremos incansablemente para garantizar el pleno ejercicio de los derechos, plena participación ciudadana bajo causas democráticos, pero también de los derechos de cada día de las personas que le garanticen salud, educación, seguridad y las mejores condiciones para su desarrollo personal, familiar y como sociedad. Ayer, como Ministro de Justicia, hoy, como Premier, viajo con mucha frecuencia al interior del país y no solamente a las capitales de provincia, sino especialmente a distritos y comunidades. y con mucha algarabía y respeto sus autoridades nos reciben y la primera respuesta casi recurrente que nos expresan es es la primera vez que viene un Ministro de Estado y lo agradece. Yo acudo a una inmediata rectificación. Le ofreso con mis disculpas por llegar tarde como Estado. Buscamos hoy transmitirles el norte que hemos definido para el país y en el que estamos trabajando. En los últimos meses en el marco del Acuerdo Nacional se ha aprobado la visión del Perú al 2050 como un plan estratégico de desarrollo nacional que alinea todas las políticas y planes con el objetivo grande de consolidar nuestro carácter democrático con igualdad de oportunidades y sin discriminación. Con promoción del empleo digno con una gestión de recursos que adopte medidas frente al cambio climático en una sociedad pacífica y libre de violencia respetuosa de los derechos humanos con un Estado moderno eficiente transparente y descentralizado promoviendo una sociedad justa inclusiva y libre de corrupción. El Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 y su implementación es un compromiso de Estado que seguimos trabajando con todos los actores públicos y privados incidiendo prioritariamente en los grupos de especial protección garantizando igualdad entre todos y todas. En este marco más de 120 instituciones del Estado del sector empresarial la sociedad civil los pueblos indígenas y los sindicatos vienen elaborando el primer plan nacional de acción sobre empresas y derechos humanos del país. Lo hacen a través de un diálogo democrático en el que bajo la conducción del Ministerio de Justicia se ponen de acuerdo sobre las mejores formas de garantizar el efectivo goce de los derechos humanos en el ámbito de las actividades empresariales. Planificación definición de políticas y prioridades racionalidad en el uso de los recursos transparencia acompañamiento y monitoreo articulación intersectorial y coordinación intergubernamental son parte de la forma en cómo gestiona y ejecuta proyectos este gobierno pensando siempre en la mayor cobertura de derechos de todas y de todos los que vivimos en este país. Crecimiento económico equitativo competitivo y sostenible. Entre enero y agosto del presente año la actividad económica creció 2.1%. Este porcentaje se produjo en gran parte por la incertidumbre asociada a un contexto internacional desfavorable que apunta a una desaceleración global de la economía. Sin embargo hoy la economía peruana se encuentra recuperando su ritmo de expansión. Prueba de ello es que en agosto el PBI creció 3.4% impulsado principalmente por la dinámica favorable de los sectores minería hidrocarburos comercio y construcción y la recuperación de otros sectores no primarios. Todas las calificadoras internacionales de riesgo nos dan excelentes notas y confirman una perspectiva estable y de crecimiento pero queremos que estos sólidos fundamentos macroeconómicos efectivamente se traduzcan en verdadero desarrollo y bienestar para toda la población que mejore la calidad de vida de todos los ciudadanos. Estamos trabajando conjuntamente entre el sector público y el sector privado la academia y la sociedad civil para promover la inversión privada en diferentes sectores y ámbitos productivos. Uno de estos esfuerzos es la implementación de la política nacional de competitividad y productividad que contiene 84 medidas económicas priorizadas y de alto impacto. Esta herramienta articula la intervención sectorial y territorial en infraestructura capital humano innovación financiamiento mercado laboral ambiente de negocios comercio exterior institucionalidad y sostenibilidad ambiental. De igual modo el plan nacional de infraestructura para la competitividad busca sacar adelante 52 proyectos y proyectos presupuestados y priorizados que serán culminados como máximo en el año 2024. Esta auténtica hoja de ruta que representa un primer gran esfuerzo de priorización y articulación de las inversiones nos proporciona una agenda de desarrollo concreto que permite al Estado incrementar su competitividad mediante el cierre de la brecha de infraestructura en línea con la política nacional de inclusión financiera publicada en agosto de este año seguimos apostando por los consensos y acciones articuladas entre el sector público y el sector privado y estamos trabajando proactivamente en la elaboración de un plan estratégico multisectorial de inclusión financiera que se resume en la generación de mayor confianza de la población en el sistema financiero la creación de una oferta de servicios financieros suficiente y adecuada a las necesidades de la población y el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones y plataformas digitales para incrementar la cobertura de servicios financieros a estos valiosos instrumentos agregamos el plan de infraestructura social el cual identificará aquellas obras que permitan cerrar las brechas en materia de educación salud y seguridad impactando positivamente en el bienestar de la población en un contexto de ingresos fiscales en recuperación es imprescindible continuar fortaleciendo la recaudación a partir de las medidas aprobadas en los últimos años que tienen como efecto ampliar la base tributaria reducir el contrabando y disminuir la evasión y elusión de impuestos por ello continuaremos con la política de masificación del uso de comprobantes de pago y libros electrónicos así como con la reducción de los costos de cumplimiento medidas que seguirán incidiendo en la ampliación de nuestra base tributaria y en la reducción de brechas de incumplimiento y evasión del IGB e impuestos a la renta de los contribuyentes nuestra meta es que el 2020 el año siguiente sean más de 500.000 las empresas que emitan comprobantes electrónicos parte esencial de nuestro trabajo para seguir creciendo económicamente es potenciar la inversión pública y privada en sus diferentes frentes queremos incrementar el uso de mecanismos de ejecución de obras públicas obras por impuestos y asociaciones público-privadas para desarrollar proyectos de infraestructura pública en el marco de ágiles procesos de promoción de la inversión pública privada para el periodo 2019-2022 tenemos proyectos de APP priorizados por más de 11.000 millones de dólares en inversión tenemos la satisfacción de anunciar que hoy estamos suscribiendo el contrato de concesión del megaproyecto de saneamiento Petar-Titicaca que involucra una inversión de 863 millones de soles y beneficiará directamente a más de 1.200.000 personas a lo largo de 10 localidades en nuestra región de Puno también avanzamos en agilizar los cronogramas de adjudicación de los proyectos priorizados así en línea con el plan nacional de infraestructura tenemos adjudicaciones muy próximas a concretarse como el proyecto ferrocarril Huancayo Huancabelica en el sector transporte tres proyectos de enlace de líneas de transmisión La Niña Piura Pariñas Nueva Tumbes y Tengomaría Aguaitía en el sector electricidad así como el proyecto de masificación de gas natural denominado siete regiones en el sector hidrocarburos nuestro objetivo de impulsar el mecanismo de obra por impuesto para la ejecución de proyectos se reafirma en adjudicación de diez proyectos que superan los 260 millones de soles en lo que va el año y en otro tanto por cerca de 440 millones de soles para lo que resta de este año 2019 la fluidez de este mecanismo se asocia además con una meta de corto plazo y es que nuestro sector de energía y minas viene priorizando una serie de proyectos de electrificación rural a ser ejecutados bajo este mecanismo con miras a lograr una cobertura del 95% a nivel nacional al 2021 con relación a los presupuestos de los gobiernos subnacionales para impulsar la ejecución de proyectos bajo el mecanismo de obra por impuesto se verifica un incremento del 48% en comparación con el año próximo pasado 2018 con este fin se está trabajando una propuesta a través de una comisión consultiva para el desarrollo minero sostenible que recientemente se acaba de instalar el sector hidrocarburos tiene entre sus principales ejes la política de masificación del gas natural con la finalidad de beneficiar a la población con el acceso a un combustible más barato y limpio para su uso industrial doméstico comercial y vehicular a octubre hemos superado la meta del 2019 y venimos ejecutando más de un millón de conexiones residenciales de gas natural que beneficia a cuatro millones de peruanos representando un incremento del 23% en el nivel de ejecución por encima del alcanzado en el año 2018 para el 2021 tenemos como meta lograr más de un millón y medio de conexiones domiciliarias de gas natural en Cajamarca Lambayeque La Libertad Arequipa Moquegua y Tacna nos encontramos trabajando para concretar la meta de llevar el gas natural a más de 113 mil hogares en la zona centro-sur del país a través de una inversión de 200 millones de dólares mientras que para la zona norte estamos enfocados en lograr más de 80 mil conexiones residenciales a tarifas asequibles mediante los sistemas de distribución de gas natural por red de ductos en Piura y Tumbes en el horizonte de los próximos años vía una inversión aproximada de 250 millones pero hay que ir más allá del camino trazado y siendo conscientes del privilegiado portafolio de recursos naturales activos biológicos culturales infraestructura natural arqueológica activos históricos geográficos con los que cuenta nuestro país nuestro gobierno cree decididamente en la necesidad de prender otros motores de crecimiento con inmenso potencial como son el sector forestal acuícola y turístico es por ello que a través de mesas intersectoriales de cada una de estas políticas se han definido diferentes medidas que serán implementadas próximamente en línea con este compromiso tenemos que destrabar las obras de inversión pública paralizadas durante muchos años se han venido acumulando obras paralizadas en todo el país y a todo nivel de autoridad las cuales hasta la fecha no se podían reiniciar porque se encontraban con arbitrajes o controversias de diferente naturaleza a la fecha existen 867 obras paralizadas que representan una inversión superior a los 16 mil millones de soles esta es una situación que no podía seguir así es por ello como lo ha expresado el señor presidente la contraloría general de la república envió un proyecto de ley el cual ratificamos el anuncio que el consejo de ministros ha aprobado un decreto de urgencia a publicarse el día de mañana donde se establece un conjunto de medidas para que estas obras paralizadas puedan reiniciarse en los plazos más cortos posibles esta norma impacta en la ejecución de proyectos existentes en los tres niveles de gobierno y crea las condiciones para que las entidades públicas puedan concluir proyectos de inversión de diferente naturaleza también estamos comprometidos con establecer normas para el control previo sobre fusiones y adquisiciones empresariales con el fin de proteger la libre competencia la existencia del mercado y sobre todo los derechos e intereses de los consumidores e incluso de los inversionistas para ello consideramos pertinente establecer una herramienta que permita evaluar las operaciones que superen determinado umbral y prohibir o condicionar aquellas que afecten la eficiencia económica en los mercados por ello el día de hoy hemos aprobado el decreto de urgencia que establece mecanismos de control previo de las concentraciones empresariales además hoy hemos aprobado un decreto de urgencia que busca impulsar e incentivar las inversiones en investigación científica e innovación tecnológica estamos 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 perfeccionando los mecanismos e incentivos para que los recursos destinados a este importante rubro la innovación tecnológica tenga mayor cobertura y acceso por parte de todas las empresas en materia de salud son indispensables las reformas que modernicen el sistema de seguridad social en el país estamos trabajando una hoja de ruta y plan estratégico de inversiones para los siguientes cuatro años con miras a garantizar el fortalecimiento de las capacidades de gestión y sostenibilidad financiera de salud con el objetivo de prestar cada vez más servicios de salud de calidad y oportunos a los asegurados nuestro objetivo de cierre de brechas de atención en salud se asocia con necesarios ajustes normativos que aprobaremos las próximas semanas con el fin de lograr la homologación de aportes y las mejoras en las gestiones de cobranza de deudas tanto del sector público como del sector privado justamente el día viernes pasado el salud tuvo a bien poner a consideración del país el llamado libro blanco por el lado de nuestras acciones en los subsectores productivos bajo el ámbito de produce estamos destinando 280 millones de soles para impulsar el programa de compras mi perú para la adquisición de uniformes de la policía nacional mobiliario escolar y vestimenta hospitalaria promoviendo el incremento de ventas de las mipe vía compras públicas así como 42 millones de soles en la implementación y equipamiento de 9 centros de innovación productiva y transferencia tecnológica ampliando la oferta de servicios de alta complejidad para la promoción transferencia e innovación tecnológica lo que impactará positivamente en los índices de competitividad de las mipes peruanas lucha contra la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas nuestro gobierno se ha caracterizado por su decidido compromiso de lucha contra la corrupción no solamente por haberlo puesto como la primera prioridad en nuestros lineamientos de política general de gobierno sino también porque lo hemos demostrado con hechos concretos para tener éxito no es suficiente el concurso de fiscales o jueces convencidos de poner freno a la corrupción necesitamos el concurso de todos para luchar contra la corrupción en todos sus frentes en diciembre próximo se publicará la plataforma de seguimiento de candidatos que permitirá a la ciudadanía acceder a información clave sobre los procesos penales sobre corrupción tráfico ilícito de drogas y terrorismo que afrontan los candidatos que postulen a las elecciones congresales extraordinarias 2020 la finalidad la finalidad de esta iniciativa es contribuir a un voto informado asimismo el poder ejecutivo se encuentra trabajando en la elaboración de un conjunto de normas que regularán la política de regalos y cortesías en la administración pública consolidarán el marco normativo se consolidará el marco normativo sobre declaraciones juradas de intereses se creará el sistema administrativo de integridad entre otras medidas otra fuente de la corrupción son también las actividades ilícitas en especial el narcotráfico la minería ilegal y la informalidad por eso estamos combatiendo el avance de la minería ilegal y el narcotráfico que amenaza la intangibilidad de las áreas naturales protegidas por el Estado que constituyen el 17% de nuestro territorio llegando al 24% si incluimos sus zonas de amortiguamiento nos hemos puesto el reto de que el 2021 todas las áreas naturales protegidas del país y sus zonas de amortiguamiento estén libres de dichas actividades ilícitas el operativo Mercurio 2019 desarrollado en la zona de La Pampa en Madre de Dios se consolidará y se iniciarán acciones similares en las zonas de amortiguamiento a Maracaeri en el Parque Nacional Bajoaja son N entre Madre de Dios y Puno y en otras zonas del país transparencia y cercanía a la ciudadanía este gobierno nuestro gobierno no comulga con quienes creen que el pueblo no se le debe hacer caso pues es consciente de que su mandato proviene de la ciudadanía y bajo esa lógica ha apostado por conocer de primera mano sus necesidades tenemos como meta que en 2021 el 100% de las entidades públicas rindan cuenta cada 3 y 6 meses a través de los medios digitales el objetivo es que la información no se convierta en un bien difícil de obtener sino en uno que esté al alcance de todo aquel que desee conocerla y así demostrar que estamos haciendo un buen uso de los recursos públicos estamos seguros de que elegir la transparencia es reafirmar nuestra democracia hoy el mundo experimenta una revolución digital esta revolución está permitiendo a los gobiernos aprovechar los avances acelerados de la tecnología digital para elevar la competitividad de los países fomentar su prosperidad económica y reducir posibles hechos de corrupción el Perú no puede estar ajeno a la llamada revolución digital hemos definido una estrategia de transformación con cuatro ámbitos de trabajo la economía digital a cargo del Ministerio de la Producción la educación digital a cargo del Ministerio de Educación la conectividad digital a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el gobierno digital a cargo de la presidencia del Consejo de Ministros por ello en las próximas semanas emitiremos un decreto de urgencia para crear el Sistema Nacional de Transformación Digital Bajo este compromiso hoy anunciamos el despliegue de dos plataformas digitales para lograr esta transformación con enfoque territorial la plataforma digital GeoPerú con información georeferencial para más de 300 mapas digitales sobre indicadores de gobierno para facilitar las decisiones de los alcaldes y gobernadores en todo el Perú la cual la cual estará disponible en enero del 2020 y la plataforma digital Participa Perú un espacio que permitirá al Estado escuchar directamente las propuestas de los ciudadanos de todo el Perú para construir un mejor país y porque conocemos las brechas digitales en nuestras regiones hoy puedo anunciar que en diciembre de este año otorgaremos un espacio virtual o nube pública para las municipalidades con menores recursos económicos para que ingresen en el mundo digital y aprovechen la tecnología al servicio de sus ciudadanos Seguridad Ciudadana En términos de seguridad ciudadana vamos a dar una lucha frontal contra el crimen en todas sus modalidades tenemos una estrategia integral que contempla la formación de policías profesionales y de primer nivel el fortalecimiento del patrullaje la investigación policial el control y uso de armas la situación de los penales y otros aspectos que iremos anunciando de manera oportuna y gradual los peruanos estamos preocupados por el incremento de la ola delictiva que se representa en su forma más grave en los homicidios y el uso de armas para perpetrar las diferentes modalidades de delito vamos a tomar medidas drásticas estamos trabajando está en proceso un decreto de urgencia para regular la tenencia y portación del uso de armas esta acción será complementada conjuntamente con otras medidas que permitan facilitar la intervención de la policía en las calles en la búsqueda de una sociedad más segura apostamos por un Perú seguro sin armas ilegales estamos a su vez potenciando las escuelas de suboficiales a la fecha ya hemos aperturado la de Trujillo y en el 2020 aperturaremos las escuelas de Arequipa Iquitos y Tarapoto además de la elaboración de expedientes técnicos y licitaciones de otras seis escuelas de carácter regional hace algunos días hemos entregado a la policía los primeros 400 vehículos de un lote de 900 que está íntegramente dedicado a aumentar el patrullaje de nuestras calles este es solo un primer paso el patrullaje en nuestras calles va a implicar una mayor asignación de personal en las comisarías el uso del sistema de control de patrullaje SICCOP y un permanente control del servicio en forma conjunta y articulada vamos a trabajar con el Ministerio Público para reforzar la investigación criminal esto implica tener laboratorios de investigación que reúnan la infraestructura el equipamiento y el personal necesario para generar la prueba científica irrefutable lo que abonará en una reducción de la impunidad y una más rápida acción y respuesta del sistema de justicia la construcción de nuevos penales es una acción impostergable se realizarán las acciones que sean necesarias para la construcción de cinco nuevos penales cifra que busca reducir la brecha actual de nuestro sistema penitenciario así como mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de su libertad también se mejorarán las condiciones de los centros juveniles dotándolos de los elementos que permitan a nuestros jóvenes no solo no reincidan sino se reincorporen a la sociedad de una manera productiva desarrollo social y bienestar de la población salud nuestra búsqueda es por el desarrollo social de todos los peruanos garantizando sus derechos fundamentales reconocidos en nuestra carta magna en ese marco uno de los principales problemas de nuestro país es la cobertura en el acceso a los servicios de salud por ello nos hemos propuesto trabajar por el acceso universal a los servicios de salud todos los ciudadanos deben poder acceder a una atención oportuna y adecuada en los próximos días el ministerio de salud presentará un modelo de cuidado integral de la salud para las personas familias y comunidad a nivel nacional este modelo debe aprobarse antes de fin de este año e implementarse durante todo el 2020 debiendo funcionar en su totalidad el año 2021 por ello anuncio que en las próximas semanas se aprobará mediante decreto de urgencia el aseguramiento universal salud seguro y cobertura de salud para todos los peruanos y peruanas hoy en día el 88.36% de nuestra población cuenta con alguna cobertura de seguro de salud sin embargo según cifras de su salud a junio de este año aún quedan cerca de 4 millones de peruanos que no cuentan con ningún tipo de seguro médico por ello al final de nuestro gobierno todos ellos deben estar incorporados lo que significa que el 100% de peruanos cuenten con un seguro de salud este objetivo se sustenta este objetivo se sustenta en el derecho fundamental a la salud que tienen todos los ciudadanos por ello para el año 2020 estamos destinando un presupuesto de cerca de 900 millones de soles en ese mismo sentido el poder ejecutivo nuestro gobierno ha visto con suma preocupación los altos precios que tienen que pagar los ciudadanos por los medicamentos en las farmacias boticas y centros públicos de salud restringiendo de esta manera el acceso universal a la salud el alto costo de los medicamentos afecta el bolsillo de los más pobres pero sobre todo muchas veces impide que realicen de manera completa su tratamiento ante este problema es necesario que desde el gobierno y el sector salud se ejerza rectoría y se tomen las medidas que protejan a la mayoría de ciudadanos por ello el día de hoy se ha aprobado en el consejo de ministros el decreto de urgencia que establece medidas para que la población pueda tener acceso a medicamentos genéricos de calidad y de esta manera se garantice el derecho a la salud de todos los peruanos es decir cualquier ciudadano que requiera medicamentos genéricos podrá adquirirlos en la farmacia o lugar más cercano a su domicilio me pregunto todos los peruanos tenemos a nuestro alcance los medicamentos para estabilizar nuestra salud la respuesta es no este es un acto de justicia con los que menos tienen esta es una rectificación en democracia hacia un país con justicia y con equidad otro tema central que será prioridad para nuestra gestión es la implementación de un modelo de atención de salud mental comunitaria que amplíe la cobertura de los servicios hemos empezado pero nuestro objetivo es llegar a todo el país antes del 2015 nuestro nivel de atención llegaba a menos del 13% a diciembre de este año debemos llegar al 28% actualmente la inversión pública en salud mental es del 1.9% del presupuesto del sector salud en los próximos años lograremos que esta inversión alcance el 6% de dicho presupuesto otro objetivo previsto es optimizar la red nacional de telesalud para ello requerimos conectar los 1.325 establecimientos de salud existentes tenemos como meta que para finales del presente año alcanzar 10.500 atenciones de salud y para los años 2021 y 2022 se realizarán 15.500 y 8.000 atenciones respectivamente estas atenciones permiten que intervenciones de baja complejidad y decenas de análisis se realicen en línea y que la población de todo el país pueda acceder a las más importantes especialidades Juan es un niño de 10 años en un accidente casero el 50% de su cuerpo estaba quemado fue llevado al hospital Santa Rosa de Piura y no había un especialista que lo atienda lo usual es derivarlo inmediatamente pero sin ninguna orden del especialista que pudiera estabilizarlo quizás cuando llegue al centro de salud especializado llegue cadáver ¿cuán importante significa para nuestra niñez y para nuestros ciudadanos telesalud? es la inmediatez es la agilidad de la comunicación entre un médico general y el médico especialista la salud es para todos educación para nuestro gobierno la educación es una de las prioridades somos conscientes que gran parte del futuro del país pasa por un salto cualitativo en la calidad educativa venimos implementando acciones orientadas a construir una educación superior de calidad tanto universitaria como técnica profesional sabemos que estamos en el camino correcto y pese a los obstáculos que existen continuaremos trabajando para garantizar que la educación superior mejore de manera continua por ello tomaremos todas las medidas necesarias encaminadas a fortalecer las funciones de SUNEDO y que permita establecer mayores obligaciones de transparencia y calidad a nuestras universidades en lo que respecta a la educación superior universitaria nuestro esfuerzo se ha puesto tanto en garantizar el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad como en revalorizar a los docentes de las universidades públicas para ello se han transferido mil millones destinados a incrementos salariales bonificaciones para los docentes investigadores y plazas docentes así como para el financiamiento de laboratorios talleres aulas y servicios estudiantiles en el Perú solo el 30% de los estudiantes que terminan la secundaria continúan estudios en el nivel de educación superior y eso es injusto es necesario avanzar en el fortalecimiento de una educación técnica superior productiva que brinde a los estudiantes mayores oportunidades de desarrollo permitiendo al egresado poder contar con mejores herramientas para conseguir un empleo formal o iniciar un emprendimiento que genere empleo o innovación en su región por ello en el presente año hemos destinado una inversión de 20 millones para lograr la doble certificación en secundaria en 445 escuelas beneficiando a cerca de 200.000 estudiantes para el año 2020 aumentaremos el número de instituciones educativas beneficiadas permitiendo que cerca de 300.000 estudiantes puedan culminar sus estudios secundarios con doble certificación un tema recurrente ha sido la existencia de diversos inconvenientes en el inicio del año escolar por ello el Ministerio de Educación ha conformado una comisión multisectorial que está preparando el inicio del año escolar 2020 parte de este esfuerzo es la transferencia a través de un decreto de urgencia y ha promulgado de más de 354 millones de soles a 53.007 instituciones educativas para el mantenimiento de dichas entidades la educación rural aún nos presenta retos y nos demanda acciones siguiendo el mandato de una sentencia del Tribunal Constitucional estamos trabajando en un plan de acción concreto para hacer disponible la educación para niñas niños adolescentes y mayores de edad de extrema pobreza en las zonas rurales especialmente en zonas como Amazonas Huancabelica Ayacucho y Cajamarca fortaleciendo el desarrollo de nuestros jóvenes y aprovechando toda la infraestructura de primer nivel que nos ha dejado los Juegos Panamericanos Lima 2019 estamos trabajando por poner todas estas instalaciones deportivas a disposición de nuestros jóvenes fomentando los campeonatos nacionales en todas las disciplinas que incluyan escolares estudiantes de los centros tecnológicos universidades a nivel nacional parte de este esfuerzo implica crear una instancia que se encargará de la administración de la infraestructura deportiva por ello anunciamos que en los próximos días se emitirá un decreto de urgencia que permita materializar este reto y objetivo trabajo en el ámbito laboral el Ministerio de Trabajo con la validación del Consejo Nacional de Trabajo donde se encuentra representados el sector empresarial los trabajadores y el gobierno promoverá un decreto de urgencia que institucionalice un proceso periódico y regular de evaluación y determinación de la remuneración mínima vital en base a criterios objetivos y técnicos aislando los ajustes de las negociaciones políticas y otorgando predictibilidad a todas las partes además como gobierno promoveremos para el primer trimestre del próximo año un incremento de la remuneración mínima vital ante el Consejo Nacional de Trabajo que obedezca al real costo de vida de todos los peruanos por otro lado en el ámbito del sistema de pensiones donde los trabajadores han venido destinando parte de sus ingresos mensuales durante toda su trayectoria laboral este gobierno ha dispuesto después de muchos años un incremento hace algunos meses nos comprometemos a revisar anualmente el monto de la pensión que reciben los cesantes y jubilados con el fin de poder garantizar pensiones que permitan a los peruanos tener una jubilación justa y con calidad de vida en el ámbito de los derechos laborales y el empleo digno venimos trabajando en el fortalecimiento del sistema de inspección de trabajo modificando el reglamento del sistema de inspecciones y fortaleciendo las capacidades de sus inspectores especializados y aumentando las intendencias regionales de fiscalización laboral de la misma manera con el ministerio de trabajo y el ministerio de economía tomaremos un conjunto de medidas que solucionen los problemas que atraviesan los trabajadores de la administración pública bajo el régimen del decreto legislativo 276 que son la parte más delicada respecto al tratamiento remunerativo en el sector público a efecto de ello se ha dispuesto la revisión de la norma que uniformiza los incentivos del CAFAE así mismo se ha dispuesto reimpulsar la mesa técnica que venía abordando la problemática del sector laboral público violencia contra la mujer para nuestro gobierno la lucha contra la violencia contra la mujer ha sido y continuará siendo una prioridad del más alto nivel y hemos implementado una serie de acciones con presupuestos específicos que se ha incrementado de forma significativa algo que ningún gobierno había decidido hacer en la búsqueda de soluciones estructurales estamos priorizando la prevención estamos convencidos que no es posible desterrar la violencia contra las mujeres si no perseveramos en la eliminación de todas las manifestaciones de machismo y estereotipos y en esta tarea la labor del gobierno no basta por ello hacemos un llamado a la ciudadanía en su conjunto a fin de no permitir en nuestra vida familiar laboral o social ninguna forma de discriminación o violencia contra las mujeres la violencia contra ellas es la violencia contra toda nuestra sociedad desde nuestro gobierno vamos a redoblar nuestros esfuerzos en los próximos meses se aprobará un programa presupuestal multisectorial orientado a resultados a fin de eliminar la violencia contra las mujeres estamos asignando 160 millones de soles a este programa nuestro compromiso como gobierno es generar un entorno en donde nuestras mujeres y niñas vivan libres de violencia nunca más una mujer debe caminar seis horas para hacer una denuncia como el caso que recientemente hemos visto en Puno la educación debe asumir también un rol central para reducir esta brecha de desigualdad para prevenir la violencia desde la forma básica a temprana edad transporte todos somos testigos del tráfico excesivo que vivimos en las principales ciudades de nuestro país en Lima un estudio reciente la coloca como la tercera ciudad con mayor congestión vehicular de un total de 403 ciudades en 56 países del mundo ante este problema la autoridad para el transporte urbano de Lima y Callao junto con las municipalidades respectivas procederá a desterrar el transporte informal al lado de ello se está implementando el programa nacional de transporte urbano promovilidad por medio del cual se apoyará a los gobiernos locales en el diseño e implementación de sistemas integrados de transporte y el reforzamiento de la seguridad vial respecto al metro seguimos avanzando y fortaleciendo uno de los tres pilares que conforman la red de transporte integrado por ello estamos dando prioridad a la construcción de la línea 2 del metro a fin de contar con cinco estaciones de funcionamiento para el 2021 además se está gestionando la ampliación de horarios de atención para que en los próximos meses se pueda brindar una mayor capacidad de dicho servicio en materia de transporte aeroportuario continuaremos dando pasos definidos para tener dos grandes aeropuertos internacionales el aeropuerto internacional Jorge Chávez donde actualmente continúan las actividades de remediación ambiental y movimiento de tierras para la ejecución de las obras de ampliación hacia finales del 2021 debemos tener culminada la construcción de la segunda pista de aterrizaje y torre de control así como la plataforma de avanzada con una inversión de 1.200 millones de dólares que permitirán tener en el 2024 un terminal para 35 millones de pasajeros que acudirán anualmente al nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez nuestro segundo terminal aeroportuario será el aeropuerto internacional de Chinchero este gobierno ha firmado hace algunos días el contrato de asistencia técnica con la República de Corea con lo que llegamos a tener un aeropuerto de primer nivel en funcionamiento para el año 2024 esta modalidad de asistencia técnica de gobierno a gobierno que también fue utilizada con gran éxito en los Juegos Panamericanos Lima 2019 con el gobierno británico será replicada en proyectos de alta envergadura con el fin de garantizar la eficiencia en la gestión de los diferentes proyectos y así poder brindar servicios de calidad sin ningún tipo de retraso a ello se adicionan todas las acciones para mejorar los servicios aeroportuarios en los distintos aeropuertos del país que incluyen ampliaciones de pista como en Trujillo Pura y Ciclayo o el mejoramiento de terminales y servicios así como el concurso del tercer grupo de aeropuertos regionales que incluyen los aeropuertos de Jaén Rioja Yurimaguas Chimbote Hilo Jauja Huánuco y Tingo María en relación a nuestros puertos podemos señalar que los trabajos de modernización del terminal portuario general San Martín de Pisco presenta un avance del 24% a la fecha esperamos recibir la primera etapa de la obra en diciembre de este año y el total de la segunda etapa en el 2021 infraestructura que beneficiará a más de 126.000 usuarios En cuanto a la red vial departamental seguimos avanzando en el desarrollo de nuestro programa CAPACÑAN que busca reducir la brecha de infraestructura vial en las rutas departamentales existentes e impacta en los 42 principales corredores logísticos del país actualmente ya están iniciándose 5 corredores otros 7 estarán viables antes de fin de año y los 30 restantes en abril del próximo año 12 corredores viales estarán siendo intervenidos durante el 2020 este programa es una realidad que cambiará la situación de 15.000 kilómetros de vías departamentales de nuestro país 17 de los 52 proyectos que indica el plan nacional de infraestructura están en plena ejecución en el MTC dos están en fase de estructuración cuatro en expediente técnico y dos en formulación todos ellos están siendo monitoreados de manera minuciosa para que sean culminados en los plazos previstos y breves descentralización efectiva para el desarrollo nosotros como gobierno particularmente señor presidente y mi persona que provenimos de las regiones del país tenemos la convicción y certeza que el Perú requiere de un proceso de descentralización participativo horizontal y democrático esta convicción y compromiso con la descentralización y la articulación intergubernamental son un sello distinto y uno de los cinco pilares de la política general de nuestro gobierno necesitamos fortalecer las capacidades de los gobiernos regionales y locales no se trata de decir que ya las funciones han sido transferidas sino que garanticemos que esas funciones sean adecuadamente cumplidas y podamos contar con los estándares óptimos de calidad de los servicios públicos impulsaremos paquetes de fortalecimiento institucional para ayudar a los gobiernos regionales y locales a mejorar y estandarizar sus procedimientos administrativos y propiciaremos la creación de más módulos de atención ciudadana los llamados MAX a nivel nacional en este proyecto de acercar el Estado a la ciudadanía anunciamos también que al término de este año contaremos con 11 MAX express en funcionamiento a nivel nacional que beneficiará a dos millones y medio de peruanos el objetivo de nuestra gestión es lograr que el territorio se gestione bajo objetivos de desarrollo consensuados multinivel multisectorial y multiactor la constitución y funcionamiento de agencias regionales de desarrollo las cuales son lideradas por los propios gobiernos regionales y constituyen una plataforma multiactor con la finalidad de optimizar los recursos orientados a potenciar las economías regionales y generar más oportunidades de desarrollo actualmente cinco regiones se encuentran en la fase de diseño e implementación de estas agencias a las que se sumarán dos regiones a finales del 2019 el objetivo es contar con 11 agencias regionales de desarrollo el 2021 y 15 el 2022 debemos fortalecer el ordenamiento territorial a través de la aprobación de la ley de ordenamiento territorial y la política nacional de ordenamiento territorial así se cumple con una larga demanda de los gobiernos regionales y locales de ser líderes de la gestión de sus territorios asimismo es un compromiso implementar la estrategia de prevención y gestión de conflictos sociales con el propósito de prevenir y transformar los potenciales conflictos sociales en oportunidades para el desarrollo territorial basado en el diálogo esta estrategia permitirá mapear identificar y prevenir potenciales conflictos sociales así como monitorear el cumplimiento de los compromisos que asumen los actores públicos y privados como primera medida de esta etapa hemos designado a una alta comisionada para el diálogo y el desarrollo en el corredor vial sur que es la doctora Paola Bustamante el encargo es transformar los conflictos y diferencias en una oportunidad para lograr un modelo integral de desarrollo que permita abordar y plantear soluciones en el corto mediano y largo plazo a todos los problemas existentes apostamos por un desarrollo armónico e integral en todas estas zonas este esfuerzo será evaluado para ver su posible implementación en otras zonas del país el día de hoy el consejo de minería que es autónomo del poder ejecutivo se expresó sobre el proyecto Tía María como lo hemos señalado reconocemos la importancia de la inversión privada social y ambientalmente responsable que beneficia a la población local regional y nacional pero también reafirmamos que nuestro gobierno no va a imponer el proyecto minero Tía María si no existen las condiciones ambientales y sociales para su desarrollo anunciamos que desde mañana una comisión del organismo de evaluación y fiscalización ambiental o EFA realizará una supervisión documentaria in situ para evaluar si las condiciones de viabilidad contenidas en el estudio de impacto ambiental del proyecto aún siguen vigentes de otra parte nuestro gobierno continuará en su esfuerzo por implementar espacios y oportunidades de articulación multinivel y multisectorial mediante el fortalecimiento del diálogo en los gores ejecutivos y los muni ejecutivos con los cuales se han reducido los tiempos de gestión de las autoridades regionales y locales facilitando la transferencia y asignación de recursos para inversión pública entre agosto del 2018 y julio de este año se han transferido cerca de 11.000 millones de soles apostamos porque los procesos de concertación se consoliden y puedan ser previstos en la etapa presupuestal para que los montos se asinen de manera directa en los presupuestos anuales finalmente anunciamos que ni bien se instale el nuevo congreso a ser elegido el 26 de enero del próximo año insistiremos nuevamente con la presentación de un proyecto de ley que fortalece los ingresos y las inversiones de los gobiernos regionales a través del fondo de compensación regional FONCOR si se aprobara dicho proyecto los gobiernos regionales pasarán de tener 527 millones por este fondo a tener 3.500 millones de soles hacia el 2023 El plan multisectorial multianual ante heladas y friaje ha logrado reducir considerablemente las afectaciones a la salud y a los medios de vida de las poblaciones vulnerables a las bajas temperaturas así por ejemplo en un solo año los episodios de neumonía en menores de 5 años y mayores de 60 años se han reducido en 30 y 20% respectivamente en comparación con años anteriores Con miras al 2020 seguiremos profundizando estos esfuerzos trabajando articuladamente con los ministerios gobiernos regionales y locales así para el año 2020 inyectaremos más de 600 millones de soles Reconstrucción Las obras y proyectos vinculados a Reconstrucción adquirirán un nuevo impulso Hasta la fecha se han transferido 10.600 millones para la atención de 6.600 intervenciones y 37.621 soluciones de vivienda en 13 departamentos De ese total de intervenciones se ha culminado en 36% Sin embargo tenemos más de 2.000 intervenciones en plena ejecución y más de 1.000 en proceso de licitación Este año se tiene previsto culminar cerca del 50% del total de intervenciones financiadas Es decir alrededor de 3.000 intervenciones y para el año 2020 esperamos culminar más del 75% de las intervenciones previstas Es importante destacar que estas intervenciones de reconstrucción buscan reponer en lo central los daños causados durante el fenómeno del niño Sin embargo no incluyen las intervenciones nuevas El cambio estratégico que se requiere en materia de prevención Estas intervenciones de largo plazo incluyen planes integrales en 19 ríos 5 quebradas y el drenaje pluvial en 6 ciudades las cuales estamos decidiendo se desarrollen bajo la modalidad del acuerdo de gobierno a gobierno Este nuevo impulso que queremos impregnar en la reconstrucción se manifiesta con la incorporación a partir del día de hoy de parte del equipo directriz de los Panamericanos Lima 2019 en la conducción de esta entidad Bicentenario La conmemoración de los 200 años de independencia del Perú es una oportunidad única para imaginar hacer y celebrar el país que queremos ser y forjar una nueva ciudadanía preparada para afrontar los desafíos de este siglo Por ello desde la presidencia del Consejo de Ministros en articulación con cada una de las regiones del país del sector privado la academia y la sociedad civil promoveremos una conmemoración nacional centrada en el fortalecimiento de la identidad la memoria histórica y valores de una nueva ciudadanía Estamos ejecutando un plan integral de fortalecimiento de valores ciudadanos de forma itinerante en todo el país Los llamados cabildos universitarios han comenzado a movilizar a los jóvenes de todas las regiones del Perú Más de 25.000 jóvenes son parte de voluntarios del Bicentenario Una iniciativa que hacia el 2021 formará a más de medio millón de ciudadanos como agentes de cambio comunitario Para el 2021 cada una de las regiones contará con una obra de infraestructura emblemática que cuadruplicará nuestra inversión anual en ciudadanía cultura y recuperación de espacios públicos Para todas las familias peruanas nos preparamos para la gran inversión de este siglo que es nuestra ciudadanía En estas palabras hemos expuesto solo una parte de las muchas acciones que nuestro gobierno emprende generaremos políticas para atender las necesidades urgentes planes que nos permitan diseñar el mediano y largo plazo para no quedar solo en la coyuntura y gestionamos el día a día poniendo el máximo esfuerzo para que estos planes y proyectos se transformen en realidad y permitan mejorar la vida cotidiana de los peruanos y permita construir el futuro que todos deseamos trabajamos al lado de ellos para que todas las acciones de gobierno se realicen con eficiencia y transparencia este es un gobierno en acción y pretendemos que cada día lo sea más concertando para ello con todos los niveles de gobierno y con todos los actores económicos y sociales conforme lo ha señalado el señor presidente nuestro norte se encuentra ahora en atender las necesidades de nuestro pueblo de nuestros conciudadanos en mejorar los servicios públicos en promover el crecimiento económico y el empleo en garantizar que durante el interregno parlamentario en el que nos encontramos se respeten rigurosamente las reglas electorales para que podamos elegir libremente a nuestros representantes es decisión de nuestro gobierno garantizar una absoluta imparcialidad de estas elecciones que se desarrollarán hasta enero del próximo año por ello estamos garantizando los fondos que necesitan para la realización del proceso electoral no participaremos en ninguno de los actos que promuevan los partidos que participan en estas elecciones y nos comprometemos a que ninguna instancia del Estado sea utilizada para favorecer o perjudicar a alguno de los participantes de estas contiendas electorales tenemos una gran tarea construir el país que soñamos un país sin corrupción donde nuestras hijas e hijos puedan salir a caminar sin miedo a ser violentadas o agredidos donde nuestros jóvenes tengan acceso a la educación de calidad donde todos podamos tener verdaderamente el derecho a una salud digna carreteras que nos permitan llegar a nuestro destino sacar nuestros productos y transitar con seguridad y sin temor ese país que soñamos si lo podemos lograr pero si lo podemos lograr pero requiere de nuestra unidad y compromiso ya hemos hecho grandes cosas podemos continuar haciéndolas tenemos la reserva moral para hacerlo hay miles de funcionarios y trabajadores públicos que apuestan por nuestro país y que nunca han estado comprometidos en un hecho de corrupción hay muchísimas jueces y fiscales honestos correctos que administran justicia eficientemente tenemos empresarios emprendedores trabajadores agricultores jóvenes y estudiantes que se esfuerzan por estudiar trabajar y salir adelante y que incluso actúan como voluntarios en decenas de actividades todos ellos hombres y mujeres que apuestan por un nuevo país ahora es el momento de unirnos y hacer que el bicentenario de nuestra república nos conduzca a este nuevo horizonte este gabinete tiene el profundo compromiso de poner al Perú en primer lugar primero en nuestro esfuerzo primero en nuestro pensamiento primero en nuestros corazones el Perú primero Gobierno del Perú el Perú primero